Me llamo Elkeisa Uldwaraham, nací en La Kabilia, una región berber, Amazigh, del norte de Argelia. Tuve que salir de mi país en el año 2008. Soy filóloga de formación y actualmente trabajo de auxiliar de enfermería. He hecho injero de 180 grados. Tuve que salir de mi país por motivos de seguridad. Por el hecho de ser mujer, Amazigh y laica, no practicante de la religión musulmana. Tener todo eso en un país musulmán es un peligro. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero llegó mi marido, que es escritor y periodista, acogido por Alpen Catalán y Lycorn, cuyos proyectos es la acogida de escritores y periodistas perseguidos en sus países de origen. Después de un año, Alpen Catalán nos ha acogido yo y mis dos hijos. Actualmente, después de nueve años, he conseguido un contrato fijo, por lo tanto, una estabilidad laboral. Pues, yo digo, después de nueve años, porque la ley de extranjería es muy dura con nosotros, he tenido que luchar mucho por la integración, que durante años se me negaba. No quiero pasar mi vida planteándome si tengo que seguir aquí o volver a mi país. Para mí no es tan importante como la lucha que estoy haciendo también aquí. Yo siempre digo que no quiero vivir, ni quiero que mis hijos viven esta situación que llama... Tenemos un sociólogo de la cabilla, que se llama la cabilla, Madik Sayed, que habla de la doble ausencia. Y no quiero que seamos los doble ausentes, ausentes por el país de acogida y ausentes por el país de origen. No quiero que nos obliguen a elegir, a entrar a vivir aquí o vivir en el país de origen. Hoy, como les he dicho, estamos en la era de la globalización. Podemos vivir donde vivimos si estamos conectados y podemos hacer muchas cosas. Y no quiero que el hecho de sentirnos como ciudadanos de aquí y también ciudadanos de allí, es decir, del país de origen, no quiero que sea una contradicción. Creo que vivimos en la era de la globalización y esto también es globalización. La globalización no es sólo cuando queremos para nuestros intereses. La globalización es... eso es la otra cara de la globalización. Es... podemos vivir aquí y estamos tan conectados desde todos los puntos del mundo. Yo tengo cosas más importantes a hacer en mi vida. Cosas que pueda conseguir aquí. Respeto a la denuncia de la persecución de los compañeros que viven en mi país. Y dar a conocer la violación de derechos humanos fundamentales en mi país. Los derechos culturales que no están en la definición del refugiado es un aspecto que me indigna mucho porque lo he vivido en primera persona. Los derechos culturales son los que están más vulnerados en la mayoría de los casos en el mundo. Pero lo que pasa es que los estados que deciden de la definición justamente de refugiados a veces son ellos mismos que vulneran los derechos de sus propios ciudadanos. Por lo tanto, no les interesa este aspecto. En mi situación, la masier es la primera lengua extranjera de Cataluña. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo adelante. La más tanja del mecánico muy interesante. Cuando estamos trabajando es un poco más pensar a los que nos deben suscribirse así por before inpromittal. Gracias por ver el video.